Una excavadora viene a complementar el ya existente equipo caminero que se compone de una retroexcavadora y una bolqueta. El equipo pesado fue adquirido con un préstamo del Banco de Desarrollo, dinero que el GAD Parroquial de Cotundo pagará en cuotas mensuales. Jessica Tanguila, vicepresidenta, mencionó que el trabajo se realiza en equipo. Conscientes de las necesidades que las diferentes comunidades tienen, hemos tomado la mejor decisión de poder realizar la adquisición de esta importante maquinaria. Siempre se ha trabajado de manera conjunta, el trabajo en equipo lo vamos demostrando en el transcurso de esta administración y lo continuaremos realizando. Según el presidente del GAD Parroquial, Eliezer Tuapanta, esta maquinaria estará al servicio de la colectividad y en coordinación con la Prefectura de Napo o con la Alcaldía del Cantón Archidona, se podrá ejecutar varios proyectos como aperturas de vías, construcción de piscinas y el mantenimiento de balnearios en los sectores turísticos. La producción, la vialidad, el turismo son el mismo pensamiento que tenemos los cinco compañeros, de avanzar con más vialidad hacia los sectores que aún no tienen vías para sacar sus productos. Varios presidentes de las organizaciones aplaudieron la decisión acertada de los cinco vocales para la adquisición de la excavadora, siempre priorizando la necesidad de los pobladores. Con este equipo se podrá dar el mantenimiento a algunos sectores productivos. Pero esta maquinaria va a servir bastante en lo que se refiere a la producción, porque necesitamos realizar para las piscinas en diferentes comunidades, familias, también en la vialidad que tanto necesitamos en la parte deportiva también. Yo creo que ustedes como autoridades estarán al servicio de nosotros, de las comunidades. Esto nos servirá para todas las comunidades, para todas las organizaciones que verdaderamente necesitamos este gran apoyo, tanto en el turismo, en producción. Con los primeros trabajos de la maquinaria se espera ayudar en la reactivación económica del sector turístico. Segundo Toapanta, Noticias al Día. Noticias al Día. Noticias al Día.